¿Quién será la persona que continuará con el evento? Gracias, gracias Francisco. Muchas gracias, buenos días con todas y todas las personas presentes. Vamos a dar inicio con el segundo día del encuentro. En esta ocasión nos va a acompañar Luisa Valdeschi, quien es Senior Partner de Routine Projecting y desempeña cargos principalmente en proyectos, formación para la creación de empresas, marketing, administración de recursos humanos e internacionalización. Entonces, bienvenida Luisa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y todo el escenario para ustedes. El micrófono. Hola, ¿me entiendes? Ahí sí, buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos y todas. Y en primer lugar, quiero agradecer a Cedia la invitación para hablar en este webinar sobre un tema que afrontamos diariamente en nuestro trabajo con las universidades italianas y extranjeras con las que colaboramos. Es el tema de la enseñanza del emprendimiento. Es muy importante para mí, para nosotros, para que podamos intercambiar ideas, información y enriquecernos mutuamente. En segundo lugar, me disculpo, por adelantado, porque creo que soy muy valiente o muy loca para tratar de hacer esta presentación en español. Así que, por favor, tenga paciencia y si me equivoco, por favor, corríguenme. Es un trabajo muy duro. Y para romper el hielo, me gustaría que practicamos un poco nuestros comentarios. Entonces, si ustedes pueden, quiero intentar utilizar el menú Zoom. Embajo encuentran el botón de reacción. Me gustaría ver si ustedes pueden levantar las manos, por ejemplo. Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Esto es muy útil para que yo no me sienta sola y abandonada en este momento. Por segundo, hemos preparado, antes que empezar con la presentación, hemos preparado con Cedia algunas preguntas en la entrada para ver un poco qué tipo de asistentes somos nosotros y entonces cómo puedo ser mucho más clara y enfocada en el tema que voy a tratar con ustedes. Entonces, quiero a Javi si puede mostrar las preguntas por el poll. Muy bien, tenemos dos preguntas. Muy bien, tenemos dos preguntas. Primero, me gustaría saber si ustedes trabajan directamente en la formación empresarial de los estudiantes. cuántas personas están concretamente en clase y después si alguna vez han empezado un negocio. Másimas. Bien. Yo lo tengo un 20%. Coraño. Lo tengo 1,2 зов�. Coraño. ¿Hay algunos que necesitan que responder? Me parece que ya están. Son solamente 27 sobre 35. Vayamos a estar a 80%. Es como las elecciones del presidente de los Estados Unidos. Va a tomar tiempo. Nos faltan 6 votantes. Ok. Bueno, yo creo que ya está. Ok. Entonces voy a compartir los resultados. Ok. ¿Ustedes pueden ver el resultado? Sí. Levantar las manos. Ok. Ok. Muchas gracias. Entonces, tenemos una mayoría, un 62% son profesores, formadores que trabajan directamente con los estudiantes. Y tenemos todavía un 38% de personas, de profesionales que están cerca del tema, pero no trabajan directamente con las clases. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Y lo que es interesante también es el hecho que un 80%, casi 80% de ustedes han empezado un negocio o han sido empresarios o son empresarios. Esto es muy, muy interesante. Es decir, que el tema que vamos tratando va a ser un tema interesante para ustedes también, porque estamos hablando de cómo podemos, si podemos, enseñar el emprendimiento. Y es muy importante que las personas que trabajan con los estudiantes sean personas que han tenido o tienen una experiencia directa del ser empresario y emprendedor. Muy bien. Muchas gracias. En este momento, cuando Celia me pidió de hacer esta ponencia, he pensado inmediatamente que lo primero quería involucrar en esto también un estudiante que ahora es un CEO de una startup innovadora en Italia, que ha tenido un recorrido que ha tenido un recorrido que puede ser un poco un modelo de recorrido de lo que pasa normalmente en las incubadoras universitarias. Y entonces invité a mi compañero Nicola May, que es el CEO de una pequeña empresa, de una startup innovativa que se llama Tocket, a hablar, a presentar su historia. Y Nicola va a hacer su presentación en inglés. Si hay algunas preguntas, la pueden escribir en la chat. Y al final de la presentación podemos poner preguntas directamente a Nicola. Ok. Muy bien. Ok, Nicola. So we can start our presentation in English. Yes. Ok. Hi, everyone, first of all. And I'm sorry, but I don't know Spanish at all. And also my English is not very good, but I do my best. Ok. Very well. Nicola, I invited you. I asked you to be here today because I really wanted you to tell your story. And so I would like you to begin from the beginning. How did you decide to attend the training of C-Lab, the incubator of the University of Pisa, and exactly what happened and what you've been receiving from them? Yes. OK. Thank you, Luisa. OK, let's start. So from the very beginning, one year and a half ago, I was graduating in energetic engineering. I was doing my thesis, but I was not very satisfied on what I was doing and I wanted to try to start something mine, but I had two main problems. The first of all, of course, was I didn't have an idea, but the second and the most important one, it was that I didn't know how to start something, how to start a business. I had an idea at the end of the year during my thesis, but the second problem remains. I didn't know anything about business and how to start a setup. And then, fortunately, the contamination lab, I found the contamination lab. One of my friends sent me an email of the contamination lab, and I immediately thought it was the best thing for me in that moment because it allowed me to know lots of things that were really important for me. Two main things. First of all, I didn't have a team to start with, I knew no one that was able to technically build, technically build the thing I wanted to do, it is an app. And the second problem, I didn't have the knowledge, the business knowledge to start a business. And the contamination lab was the answer to both those problems. Firstly, during the course, during the lessons, I had the opportunity to meet other students that wanted to start a startup also. And, for example, there I met my two first colleagues, Eugenio and Alessandro. They were computer scientists with an expertise in blockchain, and I needed the blockchain to do my app. And so, we met during the lesson, we started speaking every lesson about technology, about innovation, and then we decided after one or two months to join, to work on my project together. Now, for example, Alessandro took another way, he decided to continue studying with a PhD, but Eugenio, he's still with me, and now we are working since one year ago, since, yes, the last year we worked, we are working on Socket together. And we were the first part of the team, the most important part, because without them, I wouldn't be able to create anything. The second part was the lessons that the contamination lab gave to me, because I knew almost nothing about digital marketing, social media marketing, business plan, marketing strategy in general, how to do a pitch, how to behave with administration issues, or economic issues, patents, and everything that it's very important to start a startup. You have at least to know that all of these topics exist, and to know it's in a sufficient way in order to be able to speak with people that have expertise in those topics. And the contamination lab was really perfect for us, it gave us the first knowledge, and then also other interesting possibilities, like participation of events. For example, I went to an international event in Milan, in Italy, with 4,000 or 5,000 people, and it was very, really, really, really interesting for me. There, I met the first professionals in the startup environment of Italy, while Alessandro and Eugenio were able to go to Silicon Valley to join an important course of 10 days about startups, about how to start the startup. And those type of events have been really important, and then another one, for example, it's been a startup 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 is a national competition here in Italy, where lots of new startup that are born in the university courses are able to do a competition between themselves. And so it's been a part of a startup startup. And it's been a part of a startup startup demand, which is the first quarter of the university courses that they're good for on the third floor that the university is to do, and therefore, it's been done a business. Y así ha sido muy importante para nosotros. Ahí también pudimos encontrar algunos nuevos inversores y otros stakeholders que decidieron ayudar a nos ayudar porque les gustaron nuestros proyectos. Por ejemplo, en esta situación, me meto también Luisa porque Erotim Projeti nos ayudó a crear y estudiar el plan de business y la estrategia de la estrategia de la startup porque no pudimos hacer eso. Ok. Ok, Nicola, tengo una pregunta. Porque tú has estado diciendo una historia muy larga y sé que todavía está pasando. Si pudiera summarize, si puedo summarize para ti. Una de las cosas importantes fue, of course, la training, la técnica en cómo empezar un negocio. Porque tú, como ingeniero, no tuviste ninguna competencia en esto. El segundo nivel fue que te pusiste en una situación en la que tú fuiste de otras ideas y de personas con diferentes habilidades. Tú pudiste trabajar juntos y colaborar. Sí, definitivamente. Y quiero mencionar que esta parte ha sido muy importante porque fue muy bueno tener un ambiente, un ambiente físico, donde pudimos trabajar, donde pudimos reunir con otros estudiantes y hablar sobre ideas y innovación en general. Y fue muy interesante para nosotros. Sí. Y, moreover, did they give you... Porque esto es también muy importante. Cuando empiezas a un negocio, of course, no tienen muchos recursos. Entonces, lo que yo estaba curioso sobre, lo que quería decirles a los que participan en este webinar, si pueden decirles si otros servicios que se han dado, no sé, no sé, un lugar para estar, un office, un instrumento como una buena conexión internet, un secretario. ¿Qué tipo de ayuda de la ayuda de la contaminación de Pisa? Sí, buena pregunta. Sí, tuvimos la oportunidad de ir a un edificio que era solo para nosotros. Y allí, pudimos trabajar con, of course, una buena conexión, también pudimos tomar un espacio si necesitamos. Y también tuvimos la oportunidad de tener alguien que nos acompañó en profundidad con temas sobre el patente. Y también, por supuesto, consultoría, de todo el proyecto. Ha sido muy importante antes de la competencia. Entonces, cómo hacer un pitch. Así que la presentación de la startup, porque es una muy importante parte en la startup environment porque, por lo tanto, tienes, digamos, tres o cuatro minutos, y en estos minutos, tienes que decir todo lo que es muy importante para involucrar los discursos y para que ellos sean interesados en tu proyecto. Y no es fácil en el principio. Tienes que aprenderlo, por supuesto. Ahora, por ejemplo, no sé cómo hacerlo, pero lo hice, por ejemplo, quizás 10 o 15 veces. Pero, por supuesto, la primera vez es muy difícil. Y tuvimos un mentor con una buena experiencia en cómo hacer eso. Y todas esas cosas son muy importantes. Porque en el principio, parece que para hacer una startup es imposible. Porque es muy difícil. No sé, es muy difícil. Parece que es otro mundo. Y, por supuesto, la contaminación lab nos dio la oportunidad de ver la startup environment en un fácil y libre de manera, sin ningún riesgo. Y esto es muy importante. Porque hay muchas formas, por ejemplo, en Italia, puedes encontrar muchas formas de pagar, para entrar en este mundo. Pero la contaminación lab era completamente diferente. Quiero decir, no pagaría en ese momento para algo así. Pero la contaminación lab era realmente buena. Sí, muy bien. Gracias. Y una más información que me aprecio, y creo que es interesante para nuestro público. Una otra pregunta que pienso puede ser interesante para todos nosotros en el webinar. Estás ahora aceptado en un muy importante y muy famoso incubador de acelerador de Italia, que es Navacchio, siempre cerca de Pisa. Nicola, con el proyecto TOCKET, está en este momento incubado en una incubadora aceleradora, siempre conectada con la Universidad de Pisa. Y en este momento tienen seis meses de incubación. Ahora tienes seis meses de incubación. ¿Qué tipo de... No te pagas nada. Estás ahí para gratis. Pero ¿qué tipo de valor están te dando? No te pagas, pero te pagas servicios y apoyo. ¿Qué tipo de servicios y qué tipo de apoyo? Sí. Ok. Primero, también es importante decir que no estoy pagando, porque queremos un precio en la competencia, porque normalmente tienes que pagar. Digo, estamos empezando ahora, porque lo hicimos en la semana pasada, ahora estamos cerrando el contrato, y estamos empezando. Pero sé lo que vamos a tener, y vamos a tener un poco de tutoría. Ok. ¿Es correcto en inglés, Luisa? Tutoría? Tutoría. Sí, sí. Ok. Tutoría sobre muchas diferentes temas. Y tenemos la oportunidad de tener una gran redacción con otros empresarios, pero también con los inversores, que son muy importantes. Por ejemplo, para nosotros, en nuestro momento, debemos encontrar a algunos inversores para continuar, porque necesitamos dinero, ahora. Así que tenemos una gran redacción de inversores, y también un oficio, un oficio físico, para trabajar. Así que tienes un espacio donde puedes trabajar. ¿Tienes una oficina donde puedes trabajar con tus socios? Muy bien. Perfectly. And also, what do I mean? Yeah, that's it. I mean, they have lots of professionals. How do you say? Professionals. Professionals. Okay. Lots of professionals in lots of different sectors and different topics that are really fundamental for the startup. Okay. Like a contamination lab, but of course, more, more, in depth. At a different level. At a different level. Yeah, exactly. Okay. A un nivel diferente de competencia para ayudar a empresas un poco más desarrolladas. Muy bien. Nicola, tenemos una pregunta de F. Since que te pide esto. One question. What do you think is more critical to be a successful entrepreneur? To follow your motivation or follow the market? No, no. Okay. No, no, I thought Javier was speaking with me. Okay. Uh, I think the, the great problem, of course, both, because you cannot, you, you have to follow the markets. Okay. It's, it's fundamental. You cannot do things without looking at the markets, because if you create something that you see, you think it's important, but then for the market, it's not. I mean, it's not. So, it's not important what they think. It's important what the market thinks. This is, you learned the lesson. Yeah. Didn't you? Yeah, exactly. And, for example, now we, we are changing our value proposition because of the situation. I mean, let's do a very briefly, uh, description about target. We created a new digital tickets model in order to enter live events, such as concerts or sports events. This model is based on blockchain. And thanks to the blockchain, we are able to completely avoid scalping and also to give an easy and secure way to end users to exchange, so to buy and sell tickets between themselves. Scalping, I don't know if you know the, the word, maybe ticket out. Scalping is, la reventa de entradas, la reventa de ticket. Yeah. Que es ilegal, que es ilegal, cuando el precio, eh, sale mucho. Yeah. When the price is higher than the first price. of the ticket. And now, of course, we are, we found a situation that is, let's say impossible for our business because live events are stopped, uh, due to the coronavirus, and they will be for some months. And so we are changing because we have to change. We cannot wait that the, the coronavirus go away. And so now we are creating a platform for online events. So we are, I mean, we are not change completely changing, changing, but we are switching our, uh, value proposition in order to be able to give something to our consumers. Also in this difficult moment. I, I don't know if I, I answered the question. If I'm not, please tell me. What do you think, Sinche? Is this okay? Okay. Well, la idea es que, claro, Nicola es muy consciente que por primero tenemos que, eh, satisfacer una, una necesidad de nuestro mercado y sin clientes no podemos sobrevivir como empresa, pero al mismo tiempo tener siempre enfocado el, el objetivo, la misión final del proyecto. Entonces, ellos han tenido que, eh, cambiar el enfoque de la empresa, ah, por el, eh, coronavirus, covid, y ahora trabajan sobre, una, una, eventos y ferias y manifestaciones, exposiciones, espectáculos, en una, eh, plataforma, eh, donde se encuentran todas las personas. Entonces, no pueden hacer en este momento ticketing, eh, el, eh, la reventa, el legal del ticket, sino intentar de trabajar de manera un poco diferente. Pero siempre el cliente y la visión del proyecto final. Sí, exactamente. La visión es la más importante. I mean, we could also change completely because we have lots of people that could pay us in order to create some apps or something like a website, because we have three full stack developers, so we could be able to do lots of things in the, with computer scientists. But Togget is not made for that. We created Togget in order to improve the user's experience in live events. Now live events are not possible. So we are trying to help our users to improve the experience in online events. because that's the only thing we can do now. Yeah. We have another question by, eh, Edison. Eh, Edison says, eh, what are the most difficult barriers to overcome when starting a business? Okay. ¿Cuáles han sido las barreras más importantes, más difíciles para empezar, para lanzar tu empresa? I think the, for me, the, the two main problems have been the, the one I already mentioned. And the first one is to start, because before starting, it seems it's really impossible. Okay. For example, lots of, during the last years, I had more than one ideas I would like to try to, to start a startup with. But, uh, I thought it was impossible. I didn't have the knowledge to do that. And I think it was too difficult for me. And now I'm not saying it's easy. It's not, but it's not that difficult. The most difficult part is to start doing something, to start moving. When you start moving, then you will see that the other things will come easier than you thought. Okay. That's the, the first problem. And the second one, I think it's the, the network because I, I'm sure the network is very important. I'm a, I can say I am a networker. I do network a lot with lots of different people on LinkedIn. And when I was able also in live events. And for me, it's really, uh, the different parts from when I didn't know no one. And now, because now if I have a problem, I know different specialists that I can call and ask some advice for everything I need. And this is the very big difference because without the network or you are one of the most important entrepreneurs of the world. And maybe you have lots of expertise in everything. And so you can go on without any help. But if you are like me, so if you are a student, it's impossible to start without the help of someone that has the experience to help you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Nicola. I have, um, I have another question from Sylvie Peña. And, uh, it is a very interesting question. Es una pregunta muy interesante, pero creo que tenemos el tiempo para responder, para contestarlo, porque es el tema de hoy. Y la pregunta es esta. How can entrepreneur convince an incubation program to be selected when you still don't have a validated idea and a consistent team? La pregunta es cómo puedes presentar un proyecto de incubación sin tener una idea válida y tampoco un equipo, un equipo de trabajo con quien trabajar. Y Nicola le ha explicado que el contamination lab, que es algo que nosotros llamamos pre-incubación, es el momento, el anhelo, el anhelo que falta y que es necesario crear para que no vamos a tener muchas start-up, sino tenemos un lugar donde las ideas chocan y crean energía. El contamination lab se llama contaminación por eso, ¿no? Porque es un lugar donde van a poner todas estas gentes con todas estas ideas que pero no tienen una red, no tienen los recursos, no tienen el conocimiento tampoco y necesitan estar juntos y tener una continua contaminación. Y después crean un equipo, crean un plan de empresa, desarrollan un plan con un plan económico financiero también y desde ese momento pueden intentar de entrar en una incubadora, en un programa de aceleración. Si no, si falta esto, es imposible que los estudiantes que salen de la universidad, sobre todo como Nicola, Nicola es un ingeniero y todos los años de universidad han sido para profundizar su conocencia en un sector específico. Al contrario, ser emprendedor significa ser un poco más transversal, horizontal, mirar un poco al escenario y esto significa tener un otro formamentis, una otra mentalidad y es el contamination que va a ayudarle a cambiar al cambio. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, Silvi, entonces vamos a desarrollarlo después todos juntos. Ok, bueno, Nicola, yo creo que si no hay otras preguntas, if we don't have any other question, we can thank you very much for your testimony, for your witnessing, it was very useful. And thank you for your time, muchas gracias por tu tiempo. It's been a pleasure for me to be here today. Ok, you are always the networker that we know and good luck. Muy buena suerte con el proyecto, yo sé que es un proyecto que se ha puesto en marcha muy bien y bueno, espero que esta, la presentación de Nicola ha sido interesante para ustedes. Pueden levantar las manos si quieren decirle muchas gracias. Lo tenéis, el botón para muchas gracias, Since, perfecto, gracias, 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 gracias. And of course, if all of you have some questions to me, you can add me on LinkedIn, Nicola May, and you can write to me in LinkedIn. And I'm happy to share other experiences with you. Very well. Ok, Nicola, if you want to stay with us, otherwise I know you have phone calls and video calls. Yeah, I have five minutes. You have five minutes and you stay with us. Yeah, yeah. Ok, ok, I would like to, sorry, perdono, vuelvo al español. Entonces, yo creo que, muchas gracias porque ha sido interesante para mí también ver las preguntas que han salido de los asistentes. Voy a presentarle, voy a compartir con ustedes la experiencia que nosotras hemos hecho con las universidades italianas y creo que va a ser una presentación de un modelo diferente que creo que también tenga muchos momentos de encuentro, que tenemos un poco el mismo contexto, el mismo panorama enfrente, el mismo escenario enfrente. Y entonces voy a compartir, voy a compartir mi screen y empezamos por la pregunta más difícil. ¿Qué es esta? ¿Pueden ver la primera hoja de la presentación? ¿Sí? Sí. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablé con el Cedia, los amigos del Cedia, bueno, ¿de qué vamos a hablar? El tema era, ¿podemos enseñar el emprendimiento en la universidad? Porque esa es la pregunta, ¿no? Podemos enseñar el emprendimiento. No estamos hablando de creación de empresa, técnica económica, gestión empresarial. Estamos hablando de emprendimiento, que no es un, digamos así, un tema, una materia de la escuela, sino una manera de ser como persona. Entonces, es una pregunta, es la pregunta hasta este momento para nosotros también. Le voy a explicar cuál es mi experiencia para ver si tenemos el mismo sistema, el mismo mercado en que trabajamos. Las universidades italianas tienen dos misiones. La primera es la enseñanza superior, entonces la parte, digamos así, didáctica, y la investigación. Esto es lo que todas las universidades italianas tienen que desarrollar como misión. Tienen también una tercera misión, por eso siempre se habla de tercera misión, que es la transferencia del conocimiento. Eso es decir, la utilización, la aplicación de todos los conocimientos académicos con negocios externos, sociales, actores institucionales... para apoyar el desarrollo de la innovación. Esta es la tercera misión de las universidades, que no es la didáctica, y tampoco es la encuesta, investigación. El primer sistema con que trabajamos nosotras es la red de la Universidad de Florencia, en Toscana. ¿Ustedes conocen Florencia? ¿Han sido en Florencia nunca una vez? Nicola, gracias, yo sé que tú conoces Florencia. Ok, José, muy bien. Hay muchos que... Ah, ok, la conocéis, muy bien. Algunos no, pero cuando se va a terminar el COVID van a conocerla, ok. Es una universidad muy antigua, pero no es la más antigua de Italia, hay otras. Y esto es el sistema. Al centro hay la universidad. La universidad está en conexión directa con el municipio, con el municipio y con la provincia de Florencia. Es el territorio alrededor de Florencia. Y la universidad ha creado la fundación para la encuesta y la innovación. La investigación y la innovación, perdono. Siempre hago esta falta. Además, muy, muy importante, la universidad trabaja con la fundación de la caja de risparmio de Florencia. La caja de ahorro. Cada banco en Italia tiene una fundación que distribuye parte del revenue, parte de lo que gana el banco y lo distribuye para proyectos sociales a la ciudad. Entonces, es un socio muy importante. Además, hay la agencia APRE, toscana, que es una agencia para la promoción de la investigación europea. Entonces, le voy a mostrar esto para explicarle un poco de qué tipo de red, de network, está en torno al tema del desarrollo de las empresas y de los spin-off, de las empresas spin-off universitaria. Cuando la universidad y la incubadora de la Universidad de Florencia nos ha llamado, bueno, nos ha dicho directamente cuál era nuestra misión. Es decir, encontrar muchos proyectos de investigación innovadores, entonces ir buscando proyectos para convertirlos en proyectos empresariales, para incubar. Transformarlo en empresas spin-off y al final lanzarlos al mercado. Pero, por primero, el tema ha sido buscar ideas, buscar empresas. ¿Por qué lo hemos dicho antes? El problema es que es difícil hablar con estudiantes, doctores, investigadores que tienen un objetivo técnico-científico muy cercano y hablar con ellos de ideas de cómo hacer que estos resultados puedan ser un producto o un servicio. No es su trabajo. Es un trabajo de otro tipo de profesionales. Pero esta era la misión para nosotras. Entonces, íbamos buscando ideas, sobre todo ideas disruptivas e innovadoras. ¿Qué pasó? Que empezamos por... Entonces, la incubadora tenía como primer objetivo explotar los resultados de la investigación académica. ¿Qué significa esto concretamente? Y después tengo una pregunta por todos ustedes. Se traduce en crear patentes. Yo tengo un... El grupo de investigación trabaja sobre un proyecto científico o técnico Bueno, quiero que se traslade en una patente. Después, esta patente quieren que se traslade en un spin-off, en una empresa agregada a la universidad. En registración de la propiedad intelectual, todos los servicios de los primeros incubadores eran... De las primeras incubadoras eran servicios legales sobre la propiedad intelectual. Cómo proteger la propiedad intelectual. Cuando nosotras hemos empezado a trabajar con la universidad, el problema era el scouting, la búsqueda. Buscar ideas, porque no había muchas. Era muy difícil encontrar proyectos, encontrar grupos de investigadores. Y nosotras hemos hecho un trabajo de scouting en todas, todas las escuelas científicas, técnicas, humanísticas, artísticas. Después, hemos empezado a hablar de emprendimiento y no solamente de empresa. Hemos desarrollado un ambiente interdisciplinario entre las diferentes escuelas y multidisciplinario. La pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿es que este modelo parece, es un poco como el modelo que ustedes conocen en su universidad? Hay una pregunta de Andrés. ¿Es que el modelo de incubadoras de universidad debería enfocarse solo en la creación de spin-off o también apoyar ideas de los estudiantes que no vienen de actividades académicas? Esta es una pregunta muy interesante. Normalmente, el sistema que nosotros conocemos de incubadoras universitarias, university incubators, está focalizado sobre la creación de empresas de los estudiantes. Entonces, no son personas que vengan de otros sectores. Solo se trabaja con los estudiantes de la universidad, investigadores, doctores, profesores de la universidad. Si he entendido bien la pregunta. Al contrario, lo que pasa en nuestro sistema es que la actividad de preincubación, de scouting y de incubación es para todos los estudiantes. No hay una separación entre estudiantes científicos, estudiantes técnicos, de literatura, historia, filosofía, arte y otro. Todos pueden participar al curso de formación, a la preincubación si los quieren, a la incubación y además. Pero, yo espero haber entendido bien la pregunta. Normalmente, la universidad proporciona entrenamiento para sus estudiantes, no de personas fuera. Porque fuera del sistema de la universidad, hay un número de incubadores privados de inversores privados. Fuera del sistema de inversión, tenemos una cantidad de incubadoras, aceleradoras muy, muy, muy grande y muy fuerte como lo que ofrecen. ¿Quieres clarificar la pregunta? Lo que quería decir es, si es que un estudiante, un estudiante de la universidad, tiene una idea de negocio, que no necesariamente viene de la investigación que está haciendo o de las clases que está recibiendo, sino de una oportunidad de mercado externo. Pero, el rol de la universidad podría ser, ayudar a que esa idea de negocio se desarrolle. Digamos, yo soy un estudiante de artes, pero tengo, y todo mi background y todo mi estudio es de artes, pero tengo una idea relacionada a comercio. Que no tiene nada que ver con lo que estoy estudiando. ¿Las incubadoras universitarias podrían apoyar el desarrollo de eso? Absolutamente, sí. Sí. Sí, gracias. Porque, gracias Andrés, porque, por ejemplo, el mismo Nicola, Nicola es un ingeniero que no tenía ninguna formación en ninguna. No es un técnico del blockchain y de la programación. Y la idea era una idea fuera de su preparación, porque era la idea de cómo los jóvenes pueden intercambiar el ticket de un concerto, de un espectáculo, sin perder dinero y sin hacer un acto ilegal. Nada que ver con su preparación de ingeniero energético. Entonces, sí, por ejemplo, en el último programa del C-Lab de Pisa, hemos ayudado a estudiantes que tenían ideas, por ejemplo, de turismo, pero ellos eran técnicos alimentarios en el segmento de agricultura, pero la idea era una idea turística. Entonces, pueden hacer cualquier tipo de negocio. Claro que esto vale por los cursos de emprendimiento. Es más difícil entrar en una aceleradora tecnológica, pero hay muchos otros incubadores en que pueden entrar, pero el servicio de la universidad les ayuda a todos, gratuitamente. También Andrés dice, en ese caso, es una spin-off por los servicios de soporte que apoya la incubadora, pero no por la generación de conocimiento o licenciamiento. Esta no lo he entendido, Andrés, perdón, ¿quieres explicarlo? Lo que pasa es que hace un tiempo tuvimos una, también de unas universidades italianas, hablaban sobre las spin-offs. Entonces, nos explicaban que el spin-off, por lo general, cómo se relaciona a la universidad italiana, por lo general, es a través del licenciamiento o una patente o algo que están creando con la universidad de un proceso de investigación. Pero en este caso, que es un emprendimiento que no está basado en la investigación de la universidad, sino en el conocimiento que tuvo un estudiante y lo desarrolló, ¿cómo se vincula a la universidad? ¿Sólo con los servicios de soporte y eso se transforma en un spin-off o es otro tipo de empresa? Sí, claro. Es muy importante esta pregunta. Muchas gracias, Andrés. El hecho es esto, que normalmente, al principio, la primera relación entre las universidades y la spin-off siempre era una relación de patente. Siempre. Entonces, no se podía hablar de spin-off universitario fuera de esta relación. Pero las universidades han tenido muchos problemas con el spin-off porque, al final, el sistema italiano es diferente de los sistemas de los Estados Unidos. Y las universidades tenían problemas en el, ¿cómo se dice? En el tener la relación de spin-off porque la patente es de la universidad. La spin-off la utiliza, ¿ok? Y al final puede comprar otra vez el brevet, la patente, la patente después de algunos años. Pero hay muchas, hay muy pocas empresas que hacen esto. Entonces, en este momento, la mayoría de las universidades no tienen ese tipo de relación obligatoria. ¿Ok? Hay muchas empresas que piden la posibilidad de devenir spin-off. Por ejemplo, yo estoy hablando de Pisa y de Florencia. Pueden, ¿eh? Pueden, ¿eh? Pueden devenir spin-off, pero no tienen una relación obligatoria de una patente. Solo la universidad le pone el, ¿cómo decir? Dice que es una universidad que ha sido creada en el ámbito del trabajo de desarrollo de empresa de la universidad. Es una relación un poco menos estrecha y es una relación en que el valor de la universidad solo es con, es una spin-off, pero no tiene una relación económica. La universidad no es socio del spin-off, ¿ok? Es una relación solamente académica entre las dos. Y eso puede ser ahora, hace un, dos años más o menos. Perdona, ¿cómo institución pública se están preparados en el contexto de una organización con un co-working gratuito abierto a la ciudadanía? Estudiantes y docentes. Sin embargo, no hemos topado el tema de spin-off al ser institución pública. Luisa, si fuera posible explicar cómo nace una spin-off y en qué finalidad se realiza. Sí, el spin-off universitario podría haber, pero es en italiano. En este caso, para hacer un spin-off universitario, las start-up presentan un business plan al consejo que valora los spin-off. Entonces, nosotros también trabajamos con las empresas, las start-up, para escribir ese business plan. Y el business plan se presenta a la universidad y los profesores de la universidad pueden aceptar la candidatura o no aceptar. Pero no hay, no hay en este momento, no es obligatorio, no es obligatorio que la spin-off tenga una patente. No es obligatorio. Solo muchas veces las empresas que piden de venir convertirse en spin-off académico universitario lo hacen muchas veces para poder utilizar la estructura de la universidad. Es decir, lo hacen para utilizar el laboratorio de química o normalmente son los laboratorios que son muy difíciles y muy caros al lanzarse de una nueva empresa. Entonces, esto es. Y algunas veces, en algunos casos, sobre todo cuando la start-up es una start-up muy tecnológica o tenemos muchas que están en el sector bioquímico y biológico, y ellos tienen una patente, la patente está enregistrada para la universidad, entonces la propiedad es de la universidad. El spin-off cede la patente a la universidad y después de cinco años puede comprar desde la universidad la patente que han desarrollado juntos. Entonces, hay diferentes formas, pero en los últimos dos años se convirtió en un proceso mucho más sencillo y porque era necesario ayudar también a proyectos que no tenían una patente, que no salían de una investigación tecnológica o científica, sino da el conocimiento que los estudiantes han desarrollado en los años de universidad. Aquí en Ecuador el porcentaje de emprendimiento exitoso es menor al 20%. ¿Sabes cuál es el porcentaje de emprendimiento exitoso en Italia? Marcos Vega quiere hablar, ok, cara tienes dos preguntas, una de la señora Beltrán. Yo le quiero solo esto porque veo que tenemos, como yo hablo muy despacio y no conozco muy bien el español, tengo miedo de no ser clara, le quiero ver un poco antes en la presentación, porque en la presentación hay muchos contenidos que es una respuesta a las preguntas que ustedes me ponen. Entonces, porque hay informaciones sobre el tejido económico italiano y esto puede ser útil, yo creo. ¿Puede ser una buena idea? Ok, perfecto. Y quiero a Lucia, si por favor, después me acuerda las preguntas. Ok, gracias. Porque si no vamos a perder un poco de información. Perfecto, estáis de acuerdo. Muy bien. Entonces, lo que hicimos era cambiar completamente el enfoque y no hemos empezado por el tema empresarial, sino por el tema emprendimiento. Y hablamos siempre, el objetivo no es necesariamente crear empresas, sino es crear una aptitud de emprendedoras. Es un poco diferente porque hemos empezado a contactar toda la comunidad de estudiantes y después los equipos que tenían una idea de negocio y los equipos que han desarrollado un proyecto de negocio y esos entran en la incubadora universitaria. Ok, esto es el recorrido. No voy a entrar en estos temas porque hemos hablado de esto. Quiero mostrarles los servicios. Es decir, cómo se traduce todo esto, toda esta teoría en práctica. Yo creo que ustedes hacen lo mismo, pero me gustaba ver un poco la tipología de servicios que proponemos para ayudar a la incubadora. La incubadora es muy académica. El sistema de incubación es muy académico. Hay los profesores universitarios y es un sistema que sale de una experiencia académica y ahora tiene que cambiar para abrirse a una cantidad de estudiantes que antes no tenía ningún interés. Entonces hemos empezado con el scouting, seminarios, talleres, soporte para transformar la idea en un proyecto. El tema es que la cantidad es importante. Tenemos que tener bastantes estudiantes. Entonces para lograr un número interesante de candidatos necesitamos incentivar, detectar, motivar cada estudiante, graduado, investigador con una idea de proyecto y negocio. Esto ha sido el trabajo hecho. El primer servicio que hemos hecho se llama palestra de intraprendencia. Palestra en italiano es el gimnasio, donde se practican los esports. Y hemos hecho esto es lo que nosotros llamamos como el anhelo que falta, ¿no? El step que falta. Ayudarle a todo. No es importante lo que hagan. Es importante lo que quieran, que quieran intentar un proyecto de empresa. Y este servicio lo hicimos por la incubadora y también por lo que se llama orientamiento. Entonces la orientación al trabajo y al empleo. Esta es una otra parte de la universidad. Ayudarle a sus estudiantes para buscar trabajo. Y en este momento hemos trabajado sobre el tema de dirigir las carreras académicas hacia el autoempleo y los proyectos empresariales. Fomentar la mentalidad empresarial y practicar las habilidades empresariales en el contexto académico. Esto es un servicio que continúa y que es uno de los más exitosos de la universidad. Es hecho como una carga de entrenamiento en el gimnasio. Del warm-up, spinning, speed-up, test your limit and perform. Es un percurso muy rápido y muy intenso para aprender la técnica y entrenarse, entrenarse, entrenarse. Entonces la persona que participa, algunas tienen ideas, otras no las tienen. No es importante. Lo que es importante era el entrenamiento. Otro servicio que hemos desarrollado es el Job in Lab. Estos son laboratorios de trabajo e innovación en la empresa. Es decir, vamos a hacer laboratorios de problem solving. Las empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, trabajamos con realtades industriales de la zona de Florencia como con empresas medianas. Y ellos tienen un problema, tienen un proyecto. El team de los estudiantes les ayuda a solucionar el problema. Esto es hecho para cerrar la brecha entre la carrera académica y el mundo de los negocios. Son laboratorios que duran seis meses. En lo largo de los seis meses, los estudiantes solucionan problemas de la empresa. Y tenían una beca y, naturalmente, es una experiencia muy importante porque es una de las primeras veces que los estudiantes están en una empresa. Y después, estando en la empresa trabajando, salen nuevas ideas de empresas que ellos después pueden desarrollar personalmente. Voy muy rápido aquí. Una de las últimas actividades que hacemos se llama Tascan Startup Academy. Son cursos de alta formación. Son dirigidos no a los estudiantes, sino a los doctores. Es decir, después de la licencia universitaria, el doctorato. Y los investigadores, ¿para qué estamos hablando de un nivel muy alto? Y algunos ejemplos. Nosotros trabajamos mucho con Illigo Serious Play. ¿Ustedes utilizan esta metodología? La conozco, pero no la hemos utilizada. Ok. Muy bien. ¿Sí? ¿No? Ok. Perfecto. Bueno, es un... Yo lo digo... Para mí siempre es un poco una moda, ¿no? Nosotros hacemos los seminarios de Design Thinking. Y para hacer la prototipación, que es una parte, ¿no? El prototipado. Para hacer el prototipado utilizamos todo. Cualquier cosa que los estudiantes tienen en su casa y nosotras tenemos en nuestra casa. Pero, en este momento, el ego parece la palabra más importante. Es muy útil porque desarrolla un poco el tema de pensar con las manos. Y estoy absolutamente de acuerdo con Jaime, que dice que el costo es el limitante. Es un problema. Me doy cuenta. Me doy cuenta. Es muy caro. Nosotras utilizamos nuestro kit. Y después la universidad nos ha comprado los kits de los estudiantes. Entonces, entre nosotros hemos creado un kit bastante significativo. Pero estoy de acuerdo. Nosotras normalmente utilizamos... Hacemos el Design Thinking, que ustedes ya conocen muy bien. Estoy escuchando ronda. Y el hecho de la prototipación, ustedes pueden ver, utilizamos todo. No es un problema. No es lo que utilizas, sino la idea que estás representando. Pero este tipo de capacitación transversal, cualquier sector, cualquier escuela de la universidad, es lo que utilizamos para desarrollar ideas y para crear equipos de empresa. La pregunta antes, tenemos un porcentaje de estudiantes que participan a los seminarios, cualquier seminario de formación, enseñamiento para el emprendimiento. Tenemos un buen... Desde 40 hasta el 60% de la persona, de los estudiantes que participan, que después trabajan sobre un Business Model Canvas y después un Business Plan. Porque no es necesario que todos lleguen a un Business Plan. Solo las ideas que tienen las características y han sido validadas porque tienen un buen equipo. Solo un buen equipo. Solo estas llegan al nivel... Hacemos... Ahora es el momento de hacer un plan de empresa serio, con los números que son las partes difíciles. Una otra cosa importante que utilizamos es la gamificación. ¿Ustedes desarrollan cursos, utilizan la gamificación en su formación? ¿Sí? Ok. Ok. Ok, la utilizáis, la conocéis. Muy bien. Business Simulation, en digo Serious Play. Ok, ok. Muy bien, entonces compartimos el mismo enfoque. Es muy interesante. Soy muy... Es algo nuevo que algunos recién están utilizando. Esa es una pregunta interesante. Algo nuevo que algunos recién están utilizando. No lo he puesto aquí, porque es algo que nosotros hacemos no solo para la universidad, sino directamente para la región toscana. Nosotras utilizamos el teatro. ¿Ustedes han utilizado el teatro para hacer la formación empresarial? ¡Oh! ¡Oh! Edison, muy bien. Juegos de roles para el prototipado. Muy bien. No, pero sueña muy interesante. Augusto, el teatro, ¿sí? En nuestro medio me atrevería a decir que no. Claro, muy útil para desarrollar competencias blandas. Perfecto. Es un proyecto, si quieren, no es un proyecto que hacemos con la universidad. Lo hacemos en un... Lo utilizamos en un proyecto europeo. Lo desarrollamos con socios de Alemania, España, Portugal, Francia y... Sí, estamos completamente de acuerdo. Lo utilizáis los vídeos para asumir roles. Perfecto. Nuestras habilidades y su pasión. Muy bien. Es muy interesante. Podría ser un tema que desarrollamos más, ¿no? Porque nosotros hacemos un espectáculo en un teatro público. Entonces, hay un trabajo artístico con drama teachers. Y lo hacen en un teatro en frente a un público pagante. Y después hacemos laboratorios de creación de empresa. Y es fantástico. Y es fantástico. Nos gusta mucho. Es muy... El teatro es importante. Y me parece una metodología que trabaja sobre... Vamos a ver el tema. No solamente aprender a hacer, sino aprender a ser. Que es el tema que estamos intentando de tratar. Jorge, de su experiencia, ¿qué tiempo tarda desde generar la idea, realizar el protótipo, hasta finalizar el plan de negocio en proyectos viables? Bueno, nosotros todos sabemos que no hay un tiempo específico porque depende de cuántos recursos en tiempo, en tiempo sobre todo, el equipo necesita. Y además somos todos... Perdón, porque estoy mirando también el chat y me estoy perdiendo. Sabemos todos que los estudiantes tienen una... Tienen el tiempo... Y cada uno tiene un proyecto diferente. Entonces, normalmente es difícil decir cuánto tiempo. Pero somos todos... Trabajamos todos con un cliente que es la universidad y sabemos que la universidad nos pide de hacer un recorrido desde la idea hasta el protótipo, hasta la viabilidad de un mes, dos meses, seis meses, un año. Depende de los recursos, depende de muchas cosas. Entonces, normalmente, todavía, normalmente, cuando hacemos un plan que empieza al nivel cero, no tengo nada, no tengo idea o tengo una idea muy, muy, muy... Informe hasta un business plan y el... Salir al mercado, ir a la cámara de comercio y registrarse en el registro de las empresas, normalmente nosotros sabemos que necesitamos un seis meses. Entonces, la formación es muy rápida porque la empresa no se hace en clase, se hace fuera. Entonces, el tiempo que dedicamos a la formación es rápido. El tiempo de la consultoría, cada semana o cuando es necesario, es un tiempo más largo, pero puntual en algunos momentos. Y hay algunas empresas que salen inmediatamente porque solo necesitan un número de empresa. Hay otras que necesitan un abocado, una enregistración, algunos patentes. Depende. Entonces, es muy difícil dirlo. Voy directamente a explicarle un momento el proceso que es a la base de la incubación de la universidad. Todo empieza con el scouting, buscando ideas y grupos. El gimnasio. Aquí, quien quiere puede hacer un entrenamiento. Joby Lab es la red con las empresas. No se puede hacer nada sin la red con las empresas. Después, aquí hay el, digamos así, el recorrido institucional. Empresa Campus, la preincubación, la incubación, el business plan, el patent y después el mercado. Pero sin esta parte es muy difícil llegar aquí. Y eso era muy interesante para nosotros demostrarlo porque yo creo que ustedes también trabajan en este sentido, ¿no? Ustedes también tienen este tipo de estructura. Muy rápida sobre el Contamination Lab, que es el proyecto de la Universidad de Pisa. Es un programa del Ministerio de la Educación, Universidades e Investigación, junto con el Ministerio del Desarrollo Económico. Es interesante, ¿no? Yo creo, ¿no? Por eso he puesto esta información. No es solamente el Ministerio de la Universidad, sino conjunto el Ministerio del Desarrollo Económico. Por una vez, está muy claro que si no trabajamos para desarrollar empresas, si no desarrollamos el número de las empresas, tenemos un problema. Y voy a responder al final a la pregunta de Andrés, ¿no? ¿Cuál es el ratio entre las empresas que empiezan y las empresas que sobreviven y van, sobreviven más que cinco años? Nosotras siempre elaboramos en tres y cinco años. ¿Sabéis ustedes cuántas empresas hay en Italia? ¿Están conmigo o soy sola? Estamos. Estamos, ok. Muy bien, gracias. Porque es una solitud digital. Ok, al final, es controlado porque con el COVID hemos tenido un momento muy, muy duro, pero tenemos más que seis millones de empresas en el registro de las empresas que está en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio en Italia es un ente público, no es privado como en Ecuador. De estas, cinco millones, más que cinco millones son activas, es decir, trabajan concretamente. Esto está a significar que tenemos una empresa cada diez habitantes. ¿Cuál es nuestro sistema universitario? Nosotros tenemos noventa y siete universidades y de estas, sesenta y siete son estatales, públicas. Es un número interesante. Y las otras que están, que no son legalmente reconocidas, pero son universidades privadas, muy importante. Tenemos un millón siete cento treinta mil inscritos en el año dos mil diecinueve, dos mil veinte y trescientos treinta y ocho mil graduados. Esto para darle una idea del sistema. Y son todas universidades, la universidad italiana es pública, las tasas de inscripción son, no son así cara, costosa como las instituciones privadas, evidentemente. El C-Lab es un plan del ministerio que financia incubadoras de las universidades. Cada universidad presenta un proyecto, se candidata con un proyecto y el proyecto recibe un budget para desarrollar las actividades. Esto es lo que ha utilizado nuestro amigo Nicola y el objetivo es difundir la mentalidad empresarial, crear innovación, desarrollar nuevas empresas. Y esto es el Contamination Lab de la Universidad de Pisa, que es uno de los más activos. Tienes dos cursos que son el curso básico para los estudiantes de licenciatura, doctorado, profesores que no tienen una idea de negocio o que tienen una idea en estado embrionario. Después, el programa avanzado, para fortalecer el proceso de construcción, capacitación y desarrollo de proyectos innovadores que luego nacerán con el apoyo del Contamination Lab. Esto es muy importante, porque hay, yo creo, 33 universidades que participan en este programa. 33 es más o menos el 50% de todas las universidades italianas. Y es importante porque significa que si no había este programa, normalmente los servicios de incubación eran servicios muy, muy, muy tradicionales, porque es muy académico y con un bajo nivel de creación de empresa y spin-off. Ha sido de verdad muy importante porque ha puesto el acento sobre la contaminación. Grupos de estudiantes de diferentes áreas de capacitación, de formación y educación. Bueno, sobre el tema del cuantos son, cuál es el nombre de empresas que empiezan y al final terminan rápidamente. Y nosotros también tenemos un purgentaje muy mejor de lo que ustedes me han dicho, pero es muy bajo. Yo le voy a mostrar, voy a intentar demostrarle un, si puedo, una página de un sitio internet que le presenta las start-up innovadoras. Tenemos una ley muy recién. Le voy a mostrar esto muy rápido porque no lo había preparado, pero yo creo que va a ser interesante. En Italia tenemos una ley muy recién que ha establecido una nueva forma jurídica, una nueva forma de empresa reconocida para la Cámara de Comercio. Que se llama Start-Up Innovativa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que hay toda una cantidad de oportunidades, financiaciones, descuento fiscal, cualquier tipo de préstamo, específicamente por ese tipo de empresa que son las empresas que son empresas sin capital? Como SPIA, es decir, no son empresas que pertenecen a una persona, sino a un capital. Y el objetivo es desarrollar una empresa innovadora, es decir, empresas que tienen una patente, tienen un purgentaje de socios que tienen una licencia universitaria o un doctorato o un nivel alto de educación universitaria. Y invierten por lo menos un 15% de los ingresos en investigación. Entonces, ese tipo de empresa es una empresa que normalmente es tecnológica y que tiene una, está a la, está on the edge of science and technical development. Es una empresa que está abriendo nuevos espacios de mercado porque proporciona ideas, productos, servicios, soluciones tecnológicamente innovadora. Y creo que aquí tenemos una estatística sobre cuántas son estas empresas. Hay mucha. Vamos a ver. En este momento tenemos 10.000 aquí que se presentan en este sitio y me hubiera gustado mostrarles. Las estatísticas disponibles. Aquí estamos hablando de empresas que tienen menos de 5 años. La conexión es un poco aquí. Aquí tenemos los números. Pueden ver esta parte. ¿Están conmigo? Sí. Ok. Muchas gracias. Ok. Es que tenéis hambre. Muy bien. Entonces, aquí hay, aquí estamos hablando de empresas que tienen muchas características particulares. Tienen que tener menos de 5 años y tienen que tener un consejo de administración hecho para universitarios, doctores, investigadores, por lo menos por un 15%. Tienen que invertir, no pueden distribuir el ingreso, tienen que invertirlo en investigación y además sería mejor cuando tienen una patente. No es obligatorio, pero es uno de los criterios que utilizan. Y pueden ver directamente que la región que tiene la mayoría de este tipo de empresas es la Lombardía, que está en el norte, en la ciudad de Milán, que es el motor económico de nuestro país. Pero también hay muchas en Lazio, que es la región de Roma, la capital. Y tenemos muchas también en Campania. La ciudad de Nápoles es la capital de la Campania. Y después tenemos el norte todavía, ¿no? Emilia-Romagna, 973. Toscana, Toscana solo tiene 514. Entonces es a la mitad, no es una región innovadora en ese sentido. Pero el número de empresas que se lanzan y que se cierran rápidamente es bastante alto. No lo tengo exacto porque no creo que aquí hay, pero está en torno a una empresa en tres empresas sigue sobre los cinco años. Estamos hablando de un 30% que salen, que continúan y que llegan a transformarse, a convertirse en PMI, pequeña y mediana empresa innovadora. No sé si esto puede ser útil, pero me parecía importante ver cómo intentamos también de invertir en innovación y startup innovadora. Yo creo que eso es importante porque si no desarrollamos, si no vamos a invertir mucho más trabajo en apoyar, fomentar el emprendimiento, la enseñanza del emprendimiento, vamos a perder muchos recursos humanos. Yo lo que veo es que nuestro país, Italia, es un país donde hay muchos desempleo, sobre todo para los jóvenes. Somos, no creo el último, pero puede ser que hay Grecia y Portugal u otros países del este de Europa, pero tenemos un desempleo muy alto. Y tenemos otra cosa muy difícil, que la mayoría de nuestros licenciados, como la calidad es una buena calidad, se van en otros países de la Europa o a los Estados Unidos o en otros países del mundo donde sus competencias tienen un mercado mejor. Entonces, para nuestro país es vital hacer de manera que se creen aquí empresas en que los estudiantes mejores que tenemos puedan trabajar y crear un mercado nuevo y desarrollar el país nuevo y desarrollar el país en general. Porque si perdemos el mejor de nuestro país, significa que otros van a utilizar este recurso que es la competencia del ser humano, ¿no? Que es lo que hace la diferencia. Y bueno, me quedo aquí porque va a ser una discusión muy larga. Quiero ver con ustedes si tenemos algunos minutos más. Ok, hay dos preguntas muy interesantes. Entonces, perdono un momentito porque he perdido sobre la normativa y el efecto positivo para el desarrollo de los emprendimientos. Una última ley, emprendimiento define a empresas innovadoras de manera muy genérica. Sí, claro, sí, 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 esto es claro, lo entiendo muy bien y voy a contestar esta pregunta. Y, ah, sí, de anticipar un poco el emprendimiento al nivel de bachillerato. Sí, 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 de esto también voy a explicarle. ¿Cuál es el interés principal de los emprendimientos en la cualidad tecnológica, social, otros? Muy bien, voy a intentar de no olvidar ninguno. Voy a explicarlo aquí, voy a responder a cada uno. La primera era la nueva ley. Lo entiendo muy bien. Nosotros hemos pasado esto pero hace 30 años, 30 años a partir del 1990. Siempre hemos tenido leyes que financiaban las empresas, evidentemente, pero ¿qué pasaba? Que siempre eran recursos para empresas que existían, que ya eran en el mercado. Y eran recursos para mejorar las maquinarias, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios. En este momento salió muy fuerte el tema de la empresa femenina. Y el problema era que como las empresas de las mujeres normalmente eran más pequeñas y necesitaban menos crédito y no necesitaban que comprar maquinarias muy grandes. Porque eran empresas que estaban por la mayoría en sectores donde la parte más importante era la parte del trabajo de la mujer. Nunca recibían crédito, nunca recibían financiaciones, nunca la pedían. Y se han dado cuenta, yo trabajaba en este momento a la Unión Europea por una gran organización de empresarios italianos. Y el tema de las mujeres empresariales era que la ley nunca pensaba en empresas de servicios. Nunca pensaba financiar una campaña de promoción, un proyecto de design. Solo maquinarias, maquinarias, maquinarias. Y ha tomado años para cambiar esta, bueno, este enfoque. Pero ha sido un trabajo político de lobby y sobre todo para las mujeres. Pero de esta ley que fue una ley que fue una ley para ayudar a las mujeres, entonces al final ahora la mayoría de las financiaciones que vemos para las startups inverten en consultoría. Inverten en comunicación y publicidad, inverten en inversiones que hace 30 años nadie pensaba. Consultoría, business plan no es importante, no es necesario. Hacer una encuesta de mercado, ¿por qué? Entonces va a cambiar, pero toma tiempo. Nuestra guerra la hicimos hace 30 años. Una otra pregunta era... Hacer trabajar sobre la creatividad del emprendimiento desde etapas tempranas, como bachillerato. Sí, en Italia trabajamos sobre el tema de la creatividad y emprendimiento. En este momento, en el periodo de la que nosotros llamamos escuela media, son los jóvenes desde 10 a 13, 14 años. Estamos hablando de jóvenes adolescentes. Y algo se hace también en la escuela elementar, desde 5, 6, hasta 10, 11 años. Sí, siempre más temprano, siempre más temprano. Evidentemente, a un nivel justo para los estudiantes que tienen solamente 8 años, pero estamos trabajando absolutamente, estoy perfectamente de acuerdo. Entender el tema del emprendimiento, porque es importante. El emprendimiento no es hacer empresa, lo sabemos, no es hacer la empresa, lanzar un negocio, no es esto. El emprendimiento es ser activo en nuestro desarrollo, ser capaz de trabajar con los otros de manera de solucionar problemas y gestionar recursos. Esto es, entonces, nosotros todos tenemos que ser emprendedores. Y Galo, en su experiencia, ¿cuál es el interés principal? Muy, muy interesante, muy interesante. ¿En qué sectores se van? Evidentemente, si estamos hablando de los incubadores de la universidad, la mayoría son tecnológicos. ¿Por qué esto, en printing, siempre, la primera etapa siempre condiciona nuestro camino, ¿no? Entonces, el hecho que han nacido como incubadores de empresas que tenían que desarrollar una patente, ha hecho que este tema apasiona más los equipos de estudiantes del sector tecnológico. Pero nosotros sabemos que en este momento van creciendo las empresas que salen de otros sectores. Entonces, primero, tecnológico, primero, 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 informático. Todo lo que es ingeniero informático, coder, programación, coding, esto se va así. Es muy rápido porque en este momento, the blue ocean, the B version, creating an app, creating a software, esto es el tope. Y hay muchos estudiantes y hay mucha competición. Y en este momento, con el COVID, todo lo que pasaba físico ha pasado en digital. Y entonces, hay todo lo que se ha desarrollado de manera exponencial. Otro tema tecnológico en este momento es todo lo que está alrededor de la salud y de la tecnología para la terapia médica. Y estos son los dos más fuertes. Hay mucho social. Hay mucho social. Tenemos una buena performance de las cooperativas sociales. En Italia, antes del COVID, los sectores más importantes eran también turismo, cultura, agroalimentar, la transformación de los productos de la agricultura y, sobre todo, tecnología para el sector agroalimentar. Muy importante. Muy desarrollado. Pero los sectores que están en este momento trabajando mucho y donde hay mucho interés son las tecnologías digitales, todo lo que es salud, terapia médica y, muy importante, logística. Porque en la logística tenemos una cantidad de tecnología muy innovativa, muy innovadora, increíble. Y hay muchos recursos. Porque en este momento, como todos somos encerrados en nuestra habitación, en nuestra casa o apartamento, todo viaja fuera. Y hay un boom clamoroso de delivery, de cualquier producto, servicio. Y, bueno, esto puede ser. Si tienes algunas preguntas, puedo enviarte, Gaio, algunos datos estatísticos de los sectores que están en este momento teniendo problemas, sectores que se están lanzando de manera muy rápida, muy, muy rápida. Están explodiendo. Porque siempre cuando hay una crisis hay una parte que pierde, pero hay una parte que gana muchísimo. En este momento es increíble la polarización de estas dos posiciones en Italia también, en Europa. Hay una pregunta de Byron. Ah, ¿cuáles son los limites? En nuestro ambiente, la universidad considera que la entreprenería es solo considera que la entreprenería es solo para la científica de la científica. ¿Cómo cambiar el pensamiento que debería ser para todas áreas? Jaime, I don't know. No, I know, because it's not true. We did. Because when we, cuando hemos empezado a trabajar con la Universidad de Florencia, estoy hablando de hace 10 años, y yo la sensación que cuando nosotras entrábamos en la reunión de los profesores, primero como mujeres, y después sin nosotras no somos profesoras, solo somos licenciadas y con un máster, pero bueno, eso no hace, no es importante. El pensiero era, bueno, las chicas, ¿no?, que quieren hacer, que quieren trabajar sobre las capacidades débiles. Pero hemos comprobado que si no se cambiaba el sistema, si no hicimos estos step antes de la incubación, fuera imposible crear nuevas empresas. Entonces, con el trabajo lo hemos cambiado. Y nosotras con el trabajo, pero también ellos eran personas que escuchaban. Y muy, muy lentamente, muy lento, porque el sistema académico es un sistema lento, con muchas comisiones, con muchos departamentos, escuela, para cambiar esto ha tomado tiempo, pero hemos encontrado las personas que nos han escuchado, y un ratito, un poco, cada vez las cosas han cambiado. Y fuera el mercado, el país ha cambiado muy rápidamente, no había otra posibilidad que las universidades tenían que cambiar también. Los límites para definir pre-incubación, incubación, aceleración. Todas las etapas deben tener las universidades. No es necesario que todas las etapas sean hechas para la universidad, pero pre-incubación, si quieren, cada incubadora tiene un ordinamiento diferente, depende, pero normalmente la pre-incubación es la formación antes de la incubación, fuera de la incubadora. Entonces, es lo que, por ejemplo, hemos visto en el C-Lab, Contamination Lab, la pre-incubación es hecha por PhD+, una formación a la persona que no tiene ni idea. El CYB es la formación a la persona que han hecho la primera etapa, y quieren hacer un business plan. Y después hay un concurso y hay algunas empresas que pueden entrar en una incubadora. Entrar en la incubación significa tener físicamente una oficina, un laboratorio, estar en un laboratorio o oficina dentro de la incubadora. Normalmente son seis meses, más o menos, que pueden ser repetidos por otros seis meses. Algunos son un año y que pueden ser repetidos por el segundo año, pero normalmente una incubación nunca debe ser más larga de dos años, porque no es incubación. Incubar a un momento tienes que salir de la incubadora. La aceleración es, algunas veces es hecha con la universidad, la mayoría son redes de universidades, porque la aceleración es mucho más, necesita mucho más dinero para desarrollarse, porque acelerar significa hacer round para buscar recursos financieros y esto significa que el acelerador invierte en la empresa y quiere recibir resultados. Entonces es un sistema, en este momento el sistema financiero es más complejo, necesita recursos, entonces muchas universidades se juntan, por ejemplo, el acelerador de Navaccio, donde va Nicola, es el acelerador de algunas universidades de la zona de Pisa, muy importantes, la Normale, Santana, Universidad de Pisa, hay cuatro universidades en Pisa, muy importantes. Entonces puede ser, pero es muy difícil que una universidad se lanza en una aceleradora, porque la aceleradora necesita recursos importantes que se invierten en los proyectos. hay un caso muy, muy, muy interesante de acelerador, aquí en Boloña, si tenemos un momento, ah, tenemos un solo minuto, lo siento mucho, lo siento mucho, lo voy a enviar a los amigos de Cedia, si ustedes lo quieren, les voy a enviar el link y lo pueden ver ustedes. ¿Cuánto es importante la protección de la innovación por medio de patentes para el inicio de la startup? Esta es una pregunta muy interesante. Puedo ser muy, muy directa. En muchos casos, nosotros ayudamos a una cantidad de startup y de empresa. Cuando estos estudiantes o investigadores lanzan su empresa, es muy difícil entender cuánto es importante la patente. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo también para llegar a una patente es muy importante, porque es muy difícil, es muy complicado, es muy caro, muy, muy caro. Y en algunos casos, en algunos casos, la protección que reciben es muy breve, muy corta, porque la tecnología se desarrolla muy rápidamente y esto va a ser de manera que la parte, no sé cómo explicarlo en español, lo siento mucho, perdono, pero lo que quiero decir es esto, que es muy caro, muy complicado, muy difícil. Las personas que lo hacen no entienden todo el valor y todo el portado de esta patente, ¿no? En algunos casos, yo creo que es muy importante la consultoría de la universidad, porque en algunos casos no es necesaria. En algunos casos, si la haces, la protección que te da es muy baja, porque el nivel puede ser copiado muy rápidamente, se desarrolla tan rápido la tecnología, que va a ser una idea vieja muy rápidamente. Pero hay algunos casos, sobre todo en el tema de la tecnología y sobre todo en el tema de la biología, y sobre todo en el tema de la economía del Ecuador. En este caso, naturalmente, es la primera cosa que hacer. Y los estudiantes tienen una formación específica y tienen consultores sobre el tema de la patente. Estamos hablando de la economía del Ecuador. ¿Petróleo, minería? ¿Cómo se podría incursionar en otros tipos de industria y mercados? Esta es una pregunta muy difícil, porque, Sinche, el Ministerio de la Economía de Ecuador me va a pagar por esta respuesta. Es muy difícil, me do cuenta, me do cuenta, porque conozco Ecuador hace muchos años, la última vez que he venido, hace muchos años, pero es un país encantador. Primero me do cuenta que cuando una economía depende de una única, de un único sector, es muy difícil desarrollar otros proyectos. Italia es un país, le hago el ejemplo de Italia, Italia es un país que no tiene, al contrario de Ecuador, no tiene materia primera, no tenemos ni petróleo, ni gas, ni nada, ni ente. Lo único que tenemos es los recursos humanos y la capacidad de transformar los productos. Esta ha sido nuestra historia por tres mil años, entonces es una historia muy larga. Yo creo que he visto muchas otros, yo trabajo mucho con el extranjero, en Europa, en Asia, en Europa del Este, y he visto que hay muchos países que tenían una economía que era basada solamente sobre un sector y que han hecho un desarrollo increíble porque han invertido en recursos humanos, han invertido en tecnología, han invertido en creatividad. Esto significa, hay algunos países, por ejemplo, en Europa, hay algunos países de la Europa del Este, como Chequia, que en este momento son muy tecnológicos, Finlandia, son países pequeños que tampoco tienen materia prima, que entonces se han transmutado en países donde hay un buen nivel de escuelas, universidades, se hace una buena investigación y a los jóvenes le dan muchas, muchas oportunidades de empezar un negocio y de empezar tantos negocios, ¿no? Y tienen una energía muy importante. Yo creo que esto es. En Italia, en los últimos años, nosotros, yo no sé si ustedes lo saben, pero Italia es el segundo país manufacturero que hay en Europa después de Alemania. más grande, tenemos una productividad industrial más grande que Francia, que Angleterra, solamente tenemos Alemania en el primer lugar. Somos el primer partner industrial de Alemania. Tenemos una red muy, muy grande, seis mil, seis millones de empresas, pero es un país que no tiene que no tiene materia prima, entonces trabajamos en lo que tenemos, turismo, sector de alimentación, moda, arte, fashion. Y hay algunos, hay algunas, hay algunos, las universidades son importantes, desprecursos, somos unos de los primeros países en Europa en ingeniería espacial, mucha parte del sistema satelitar de Europa, el sistema de encuesta, de investigación tecnológica sobre el espacio, es hecho, por ejemplo, en Florencia, Galileo, Galileo es la más grande empresa que produce sistemas para mirar el cielo y los planetas y todo. En Italia es muy, estos son los sectores más importantes, tenemos un sector más importante que es la edilicia, no sé cómo se dice en español, la construcción de edificios, pero en este momento tiene problemas porque la gente tiene poco dinero y porque después de la crisis del 2009 la gente no compraba su casa, ha tenido muchos problemas, pero en este momento han cambiado su mercado y trabajan sobre todo en restauro, la recuperación de los edificios, tenemos una ley que financia la reestructuración de los edificios para ponerlo en seguridad contra el terremoto, earthquake, y para hacer edificios más seguros, y para hacer que los edificios sean más sostenibles para la gestión de la energía, entonces hay una cantidad de dinero que en este momento la gente invierte para reducir el gasto de energía, calor, en Europa en general, en este momento muy difícil por todo el mundo, hay una nueva grande iniciativa que vale para todos los 25, 30, siempre olvido, 30 países que hacen parte de la Unión Europea, y se llama Green Deal, European Green Deal, y entonces todas las ayudas que van a darnos por el COVID, los países tienen que invertirla para mejorar la calidad del medio ambiente, para mejorar nuestro sistema general, y entonces hacer un sistema más sostenible para el medio ambiente, entonces reducir la producción de gas, reducir el uso de petróleo, de minera, reducir el plástico, en Italia en este momento hay un cambio completo, todas las empresas que producían plástica están produciendo plásticas biodegradables y se está sustituyendo en Europa todos los productos que no son biodegradables que son productos en plástico, hay una ley europea en este momento, entonces cuando ustedes van a venir, van a ver que el vaso para ver no es en plástico, todo es en otro material, entonces es difícil, pero yo creo que si ustedes van a apuntar a enfocar sobre la tecnología, la innovación y la creatividad y la cultura, 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 esto es importante. Comparto con ustedes el criterio de que la aceleradora está fuera de la universidad, de nuestro medio, la universidad, nos quedamos en preincubación, motivar las autoridades a iniciar esta ruta de preincubación y luego incubación, no copiar, es así que en base a las nuevas necesidades se pueden iniciar nuevos retos más allá de las incubatoras considero necesario contar con parques tecnológicos, parques científicos, hay muchísimas preguntas, yo lo siento mucho, quiero responder a todos, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han puesto aquí, no copiar, por ejemplo, considero que la investición de mercados pueden salir nuevos productos, servicios de innovación, para va, sí, 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 yo estoy de acuerdo completamente con ustedes, que es necesario hacer una buena encuesta de mercado y que solamente investigando es posible ver cuáles pueden ser las nuevas, los nuevos sectores, las nuevas ideas. ayer Brenda decía algo que me parecía muy interesante sobre el hecho de preguntarle a los clientes si van a comprar los productos o los servicios. Yo he aprendido que hay una broma de Ford, el productor de vehículo americano del siglo XIX, que decía que si él había preguntado a sus clientes lo que querían para viajar, hubieran dicho un caballo, un caballo se dice caballo en español, más rápido, porque no tenían idea del carro. Yo no estoy convencida que los clientes saben lo que quieren siempre. Pero estoy absolutamente de acuerdo que es necesario hacer una encuesta de mercado siempre. Y las universidades, esto es un tema débiles, cuando nosotros proponíamos a las universidades hacer una encuesta de mercado con los estudiantes que piensan del emprendimiento, que quieren hacer una vez terminados los estudios, si nunca pensaron en crear una empresa, babababababa. Siempre nos dicen que no hay budget. Entonces, el problema es que hacemos proyectos sin tener una idea muy clara del cliente, de sus necesidades y todos. Es muy complicado, pero estoy de acuerdo. ¿Si considero necesario parques tecnológicos, científicos, centros? Sí, la respuesta es sí. Aquí tenemos también los parques científicos y tecnológicos. Estos son dirigidos normalmente para un consorcio regional de la región porque necesitan dinero y cada región tiene una vocación económica diferente. Toscana es una región con una buena parte industrial, pero la mayoría es comercio, turismo. Emilia-Romagna, que es donde yo vivo, es una región industrial y entonces el parque tecnológico es un parque muy, muy industrial y sobre todo automotive. Es la región de Ferrari, la región de Maserati. Entonces esto es muy importante. Y, ¿sabes? Estos son muy importantes porque necesitamos, como los estudiantes, Nicola lo ha dicho, necesitan una red de profesionales, de socios, de jóvenes como ellos, de expertos de todos los sectores. Entonces nosotros también necesitamos, las empresas, yo soy una empresa, necesitamos un ambiente, un ambiente donde hay centros de excelencia, donde yo sé que voy a encontrar respuesta, voy a encontrar informaciones, voy a encontrar lo que estoy buscando. Porque tienen, porque tienen, porque tienen, están al tope de la tecnología, al tope de la información. No es posible hacerlo con un centro o dos centros. Es importante hacerlo con una red, con una red. Los centros científicos y tecnológicos son fantásticos porque, sobre todo en este momento con el COVID, muchas empresas están cerrando, cierran su oficina, sí, oficinas, cierran sus fábricas, laboratorios, porque los trabajadores pueden trabajar desde su casa online. Pero esto significa que, esto significa que, esto significa que en algunas veces necesitamos que estar juntos en un lugar. Y entonces todos estos co-working spaces, pero sobre todo los parques tecnológicos y científicos, son lugares donde hay una energía, una, 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 es un, los gringos dicen un vibe, una energía, una fuerza, una fuerza, falta de, hecha de ideas, de ejemplos, de relaciones, ¿no? Siempre necesitamos que crear esta sopa donde todas las cosas están juntas. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Sobre todo para la transferencia de conocimiento. Se debe implementar una, sí, una cátedra transversal sobre todas las carreras. El problema es que con la reducción de créditos en las carreras es difícil establecer créditos para que los estudiantes puedan cursar obligatoriamente al menos una vez la cátedra, introduciéndose en esta manera en los conceptos y metodologías ágiles. Esto es, es claramente, claro que cada universidad y organismo tiene una organización diferente. Aquí hay un comentario sobre los parques. Un país pequeño es fácil saturar. Esto también es verdad. Comiéndonos la camisa, la competición, sí, la competición es difícil, estoy de acuerdo. Pero, ¿sabéis? Yo estuve pensando una cosa muy... Me gusta mucho esta discusión. Me siento un poco solita porque hablo sola y me escucho. Pero ustedes están haciendo, están poniendo preguntas que son muy, muy, muy interesantes. Cuando yo empecé, yo soy una señora, y cuando empecé trabajando en este... Cuando empecé trabajando en este sector, hablar de creación de empresa era muy difícil. Todos los servicios, estoy hablando de los años 90. 90. Empecé trabajando, yo me acuerdo que todos los servicios de consultoría... Yo trabajaba en el sector marketing internacional. Todos los servicios de consultoría eran servicios para la empresa que existían. Los servicios, el gremio por quien yo trabajaba era... Hacía un servicio, la gente, el emprendedor, el empresario, el emprendedor... Venía al desk y tengo que lanzar una producción de... De verros, de vasos. Muy bien, aquí tiene que ir a la cámara de comercio, aquí tiene que ir a dar al abocado. Estas son las cosas que tienes que hacer. Solo esto. Yo me acuerdo, la gente que venía diciendo, yo no sé exactamente, pero tengo una... Tengo una pequeña oficina, una pequeña... Una pequeña fábrica, o tengo un lugar, tengo un budget, un pequeño budget... Quiero invertir en algo que puedo hacer. No había ninguna, ninguna consultoría de ese tipo. Niente, nada, cero. Y en este momento empezamos a crear el enlace. Porque esto, si eres un emprendedor, y nosotros somos empresarios, todos, muchos entre nosotros son 70% empresarios... Es como decir, yo no puedo hacer nada para ti, tú no eres un cliente, y entonces puede ir. Es increíble, nunca, nunca un empresario hace esto. Un empresario inmediatamente piensa, ah, aquí hay una necesidad, hay un bisoño, y yo voy a hacer algo para hacer, para solucionar esta necesidad. Entonces, es muy interesante esto. Y ahora, para darle, para responder, para continuar en este tema, ahora, en Florencia, hay una cantidad de incubadoras, co-working, aceleradora, parque tecnológico, consultoría... Todo el mundo trabaja en el emprendimiento, todo el mundo, todo el mundo. Ahora, lo que es interesante, por ejemplo, en mi competencia, en lo que mi oficina ofrece, es que nosotras no hemos olvidado la hard part, la consultoría dura, fuerte que hacemos, que es una consultoría económico-financiaria, donde se buscan las financiaciones, cómo se hace un crowdfunding, qué significa administrativamente empezar una empresa. Esta parte, los otros no la hacen, porque están todos sobre el tema de la innovación, pero la innovación se enfrenta en Italia, y me imagino en Ecuador también, con la burocracia, con los permisos, con el documento, el format, la autorización. Estos, ahora, es muy raro, hay mucha poca gente que lo hace, y la persona que lo hace, tienen un mercado. Pero me doy cuenta que no es posible hacer todos lo mismo, porque necesitamos ser muy creativos e inventar algo de nuevo. ¿Cómo el sector, me piden sobre el sector de la salud? Claro, la salud es nacional, pero en Italia es la gestión de los hospitales es regional. Cuando hablo del sector de la salud, claro, es muy delicado, porque todo tiene que ser aprobado por la agencia del fármaco, que aprueba las medicinas que nosotros tomamos, pero también la mascarilla y todo. Pero hay muchos servicios alrededor, por ejemplo, sociales, la cura de las personas mayores, los servicios a la persona con handicap. Hay muchos profesionales que son todos universitarios, licenciados. En Italia, los enfermeri, nurse, son licenciados. Y lo que se puede hacer en este sector es crear cooperativas de profesionales, que no encuentran trabajo en el sistema público, pero lo pueden ayudar. Y la Universidad de Pisa es una universidad donde hay biología química y estamos ayudando a una empresa que se ocupa de trabajar sobre el tema de los virus, bacterios y virus. Ellos han desarrollado un algoritmo que ayuda al match en el test de las infecciones y ellos han creado una empresa con el van a ser spin-off de la universidad. Utilizan el laboratorio de la universidad, pero hacen un servicio a las otras universidades, a los hospedales y demás. Entonces se puede hacer, claro, que siempre es abajo del control del gobierno, del Estado. Estoy de acuerdo con Edison. Si no ha definido las habilidades, la pasión y la motivación del emprendedor, será difícil encontrar idea de emprendimiento. Claro. ¿Sabes? Esperaban que basta. Sí, estoy de acuerdo. ¿Consideras que las cátedras de emprendimiento deberían basarse en enfoque mucho más práctico o esta función podría estar fuera de cátedra? Por ejemplo, ¿basar la cátedra en práctica a través de bootcamps o usar los espacios de apoyo como incubadoras o centro de emprendimiento para que manejen la parte práctica como bootcamp y dejar a la cátedra más a fomento de la metodología, cultura y soft skills? Es una pregunta muy interesante. Yo hoy había preparado un ejercicio que me hubiera gustado hacer con ustedes, pero es imposible porque somos demasiado y yo no manejo el español bastante para hacerlo de manera... La mía idea era de hacer juntos en pequeños equipos, grupos, una value proposition para vuestra idea de una incubadora o bootcamp o como quieran llamarlo, para ver cómo cada realidad, cada universidad, cada territorio, obviamente tiene una fórmula, una propuesta de valor diferente. No lo hemos hecho, puede ser una idea que voy a lanzar a Cedia, que podemos hacer un laboratorio, y no una ponencia, sino un laboratorio juntos, de cómo se puede plantear un proyecto de ese tipo. Porque mi respuesta a la idea de Andreas es que todo se puede hacer, porque yo veo que en Italia, siempre en Italia todos somos diferentes, y cada ciudad va por su cuenta, pero la diferencia que hay entre Pisa y Florencia, que están en la misma región. Florencia es mucho más académico, pero los profesores de la universidad no hacen los cursos en la incubadora, solo hacen algunas ponencias, seminarios, pero no hacen la formación, porque son profesores, y lo saben. La formación la hacen los profesionales, que son empresarios ellos mismos, como nosotras, por ejemplo, que son profesionales, avocados, como se dice, accountant, comercialista, que se ocupan de marketing, se ocupan de, son avocados que tienen experiencia en las patentes. Entonces, en Florencia, eso es el modelo. Profesores en aula, en clase, universidad, teoría, incubadora, profesores como, obviamente, director y presidente, pero las actividades, los proyectos, se desarrollan con profesionales de la enseñanza del emprendimiento, y emprendedores e empresarios. En Pisa, los profesores hacen el curso, no quieren ser fuera, quieren ser en el curso. Esto es también interesante. Pero, ¿qué pasa? Que la parte, que la parte académica de formación frontal, el profesor en frente a los estudiantes, es la teoría que hacen en los cursos. Alrededor de esta parte de formación, muy académica, hay todos los servicios que toman el proyecto de las personas que participan, de los asistentes, y lo desarrollan con la consultoría, el trabajo que yo hago, ¿no? La gente sigue el curso, pero al final necesita que traducir la teoría en un proyecto que es su proyecto. En este caso, soy yo que entro a hacer este trabajo. Entonces, me hubiera gustado mucho ver con ustedes cuántos diferentes tipos de incubador o servicios de SILAB, contaminación, pueden salir de 40 personas que tienen contexto, experiencia, competencias diferentes. Esto sería un ejercicio muy interesante. Aquí dice, la cátedra de emprendimiento debería estar vinculada a una facultad o sería ideal que sea una asignatura transversal. Yo no soy un técnico de la universidad y me doy cuenta que el sistema académico es difícil. Entonces, no sabría qué decirle. En mi caso, como le he dicho, los profesores están en la cátedra universitaria y no hay una cátedra de enseñanza del emprendimiento. No es una cátedra. Es la tercera misión. Entonces, se utilizan recursos profesores internos y también profesionales externos, pero no hay una cátedra. ¿Ese equipo que menciona en incubadoras son externos o son de la nómina de incubadoras? ¿Cuántas personas suelen tener las incubadoras como en PISA? Muy bien, en PISA hay todas las personas que son staff permanente, son internos de la universidad. No son profesores, son empleados de la universidad que trabajan sobre la valorización de la investigación de la universidad y coordenan las actividades y encargan profesionales externos como yo y como otros, como Euroteam y como otros. No es un gran número porque el equipo es muy sencillo. Hay un profesor que es el coordinador, el coordinador académico. Hay tres recursos humanos, la responsable, la directora del servicio de spin-off y patente. Hay una persona que la ayuda, que es una persona que es una economista y sabe hacer un plan económico financiero. Entonces, puede evaluar los business plans que se presentan. Hay una persona que solo hace comunicación. Esto es la primera cosa que hacer. Después hay una persona administrativa que, pero no es solamente para el C-Lab, es una administrativa que también se ocupa de la administración del C-Lab y de gestionar el budget, el contributo del ministerio. Después hay profesores de la universidad que hacen la parte de formación en clase. Hay una profesora de economía que hace el business plan. Hay un profesor de la escuela de estudios jurídicos que se ocupa de las patentes, de la forma jurídica. Hay otro que yo no conozco personalmente, que hacen algunas lecciones. Y después hay un team de expertos que son encargados, como nosotras, que se ocupan del pitch, cómo se hace un pitch, que hacen en algunos casos clases o, como en mi caso, clases y, sobre todo, consultoría. Es decir, yo trabajo uno a uno con los participantes, con los asistentes y con el grupo de socios que quieren crear una empresa. Entonces, yo y mis colegas, mis socias, yo me ocupo del marketing, otras socias se ocupan del plan económico financiero, otras se ocupan de la comunicación. Y la última se ocupan de hacer, sobre todo, de cómo se escribe un plan para ser leído y para ser claro y para ser una herramienta de trabajo y de comunicación, sustancialmente. ¿Ustedes continúan a hablar de cómo debe ser la cátedra? Yo creo que es un argumento muy interesante y me imagino que puede ser uno de los temas que ustedes desarrollan porque es claro que es muy importante. Pero, en mi experiencia, en este momento yo conozco la Universidad de Bologna, que es mi alma mater, la Universidad de Florencia, de Siena y de Pisa. Y los ejemplos más importantes en Italia están, claro, en Milán, como el Politécnico de Torino o el Politécnico de Milán, que son las incubadoras, aceleradoras más performantes del país, porque pertenecen a un sistema económico, cultural, social, muy, muy, muy desarrollado. Todo se tiene, dicen los franceses, ¿no? No hay nada que sale sin que haya un territorio, una tierra que lo haga crecer. Yo creo que hemos hecho dos horas y media. Alguien me diga algo, hemos terminado. Muchas gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. A ti, Luisa, muchas gracias. Mucha información valiosa realmente que hemos podido escuchar el día de hoy. Muchas gracias por compartirnos todos tus conocimientos y experiencias en ese sentido. Creo que para las universidades acá en Ecuador es súper importante también ver estos modelos que se están gestando en otros países y que muchos de lo que tú mencionaste es muy parecido a nuestra realidad. Entonces nos permite también visualizar lo que estamos haciendo bien, mal, y que podemos mejorar justamente para ir fortaleciendo esa cultura de emprendimiento, ese entendimiento del emprendimiento desde el conocimiento, porque Ecuador sigue siendo uno de los países que seguimos emprendiendo por necesidad, más que por hacer algo diferente o desde la innovación. Creo que realmente todo, siempre estar abriendo, o sea, tener los ojos bien abiertos y ver lo que hacen otros países también es un ejemplo que nos ayuda para nosotros como personas que estamos involucradas en las universidades, ir cogiendo esa guía, ese camino y poder guiar a los docentes y estudiantes en el desarrollo de sus ideas. Nada más agradecerte, Luisa, por todo lo que nos has compartido. Claro, muchas gracias, Sofía. Yo quiero decir a Javier, yo sé que es muy tarde, pero tengo una última cosa que quiero decir, muy, muy importante, porque es un tema que estamos tratando mucho en este momento. Nosotras, en Italia en general, en el mundo, yo creo, es este. Estamos en un momento, ya era así antes del COVID, pero ahora es más rápido, y yo pienso que ustedes están de acuerdo, y lo lanzo como una idea. Hasta antes del COVID, y yo creo también hasta antes de la crisis del 2009, la universidad era el lugar, era el espacio donde se buscaba el conocimiento. es uno de los momentos más importantes, ¿no? Para mi generación, mis padres, yo he sido la primera persona que ha llegado hasta la universidad, no tenían este tipo de educación. Pero, en este momento, y ahora con internet, con la transformación digital que estamos viviendo, y con la aceleración que le da el COVID, la escuela y la universidad no son, en este momento, no son los únicos lugares donde se encuentra el conocimiento. Hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo lo puedo ver en internet, cuando no me acuerdo una cosa lo voy a verificar en internet, lo voy a buscar en internet. Es decir, que la información, no la educación, porque son dos palabras diferentes. La información, yo la puedo encontrar en cualquier lugar, es muy rápida, es un producto que se consuma rápidamente. Entonces, yo creo que la escuela y la universidad tienen que cambiar mucho su vocación, porque los estudiantes no vienen aquí para conocer algo, porque mucho lo pueden conocer fuera. Entonces, ¿qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? Porque si no vamos a enfocar nuestro trabajo sobre la experiencia, experimentar y poder utilizar informaciones válidas, verdaderas, científicamente comprobadas, fíales, fíales, entonces se va a crear un problema muy, muy grande, porque las universidades en Italia son públicas, pero se paga una tasa para ser estudiante. Entonces, tenemos que darle más que lo que pueden encontrar en internet. Con esto, yo no sé cuál es la solución, pero es algo a que nosotras pensamos, pensamos, pensamos todos los días, porque esto es lo que nos hace diferente de todos los otros que ofrecen el mismo contenido. Un business plan es en internet, lo encuentran en millones de libros, en millones de videos en su YouTube. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Aquí, Cedia podía poner un video que mostraba cómo se construye, cómo se crea, cómo se lanza una incubadora. No es esto. Esto se hace como tutorial en internet. Lo que es diferente es la experiencia, es ver cómo es hacer, es ser. Si no, no tiene ningún sentido ser una universidad o una escuela o un centro de formación o un parque tecnológico. Y con esto, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luisa. De verdad, súper valiosa la intervención. Creo que todas las personas que hemos escuchado han sido grandiosas y muchas cosas que podríamos replicar acá en Ecuador. Y más que todo, tenerlas en cuenta para el desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación. Entonces, de parte de Cedia y todas las personas presentes, creo que estarán de acuerdo conmigo que estamos muy agradecidos contigo y esperemos que en una próxima ocasión igual nos puedas acompañar en otro evento similar. Muy bien. ¡Scusate lo español! No, estuvo súper bueno, súper bueno. Muchas gracias. A ustedes. Aquí es la hora de la cena. Buenas tardes. Chao, Luisa. Chao, chao. Chao, gracias. Arrivederci. Arriapresto. Muchas gracias, Luisa. Gracias a todos. Y entonces, con esta intervención de Luisa. Ojalá Cedia organice el laboratorio para trabajar en propuestas de valor. Sí, seguro. Es una de las muchas propuestas que tenemos acá. Chévere. Muchas gracias también por su participación. Y justamente para ir cerrando un poco el evento también, nos acompaña Galo Carrián a lo largo de estos dos días. Galo ha sido el facilitador en el encuentro anterior y en este año también nos está colaborando para ir sacando algunos resultados. Como hemos visto, se han lanzado algunas preguntas, algunas encuestas para que ustedes puedan dar sus opiniones, dar sus sugerencias. Y de esta manera, Galo ha podido realizar una pequeña presentación con el resumen de lo que ha sido este segundo encuentro de emprendimiento e innovación. Entonces, Galo, te doy la palabra para que puedas continuar. Gracias, gracias, Javier. Bueno, como les contaba Javier, un poco lo que hemos querido es capturar algunas de las ideas principales durante estos dos días. Entonces, es un pequeño resumen. Seguramente ustedes tienen muchas más ideas, cosas que desde sus espacios, desde sus disciplinas, les parece más interesantes que las que hemos podido capturar nosotros en esta presentación. Pero probablemente se podrían complementar, ¿no? Entonces, el día de ayer nosotros tuvimos la sesión con Rhonda Shader y un poco vimos la importancia del proceso inmersivo para conocer las necesidades del cliente, ¿no? Nos contó también, por ejemplo, cómo la mayoría de startups fallan por la falta de conocimiento del cliente que por la falta del conocimiento del producto, ¿no? Nos contó también la aproximación que tienen en Berkeley sobre para crear su propia metodología que le denominan el Lean Launch Path Methodology y que está basada en Custom Discovery, que sería el descubrimiento del cliente y en el Business Model Campus también, ¿no? Se habló también sobre la relevancia de salir al mundo real y construir, ¿no? La información, los datos reales, no están dentro de los valores, sino también del proceso, este proceso de siete meses de tomar contacto con cien clientes e ir cambiando, eliminando esas suposiciones que se tienen mediante procesos de investigación, ¿no? También hablamos un poco sobre cómo el proceso va más allá del sílabo. En experiencia de Rhonda nos contaba que los programas por créditos crean equipos de poca calidad y cómo a lo largo de varios semestres se intenta lograr proyectos, emprendimientos, proyectos de innovación que no necesariamente están vinculados con los programas de crédito de las carreras o de las universidades. Y también nos habló sobre la existencia de fondos y plataformas que promueven y apoyan los procesos de emprendimiento. Se habló, por ejemplo, de cómo Amazon Credits tiene un programa, HubSpot, Westripe, pero también nos hablaba que se necesita demostrar la valía del proyecto antes de, para poder acceder a estos procesos, ¿no? Algunas de las preguntas que realizamos ayer les vamos a compartir cuáles fueron sus respuestas a su participación, ¿no? Lo primero que preguntamos el día de ayer fue qué actores dentro de su institución consideran que intervienen en la generación de estrategia educativa. Hicimos una matriz de poder de decisión y el interés que tienen. Los mejores puntuados de alguna forma son el vice-rectorado, académico y el rector. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, los que menos interés y menos poder de decisión tienen más o menos son los estudiantes, pero que probablemente están preocupados también, ¿no? Que actores fuera de su institución consideran que intervienen en la generación de la estrategia educativa, ¿no? Están primero el Ministerio, el CENECID y luego el Ministerio de Educación y hay un segundo grupo donde está la empresa privada, las empresas públicas, las ONG, ¿no? Toda esta información que CEDE ha capturado, que nosotros hemos capturado, nuestro objetivo, nuestro siguiente paso sería darle un seguimiento para intentar coordinar con esas ideas, con esas iniciativas que ustedes nos han ido compartiendo a lo largo de estos dos días, ¿no? ¿Qué resultados se espera de la estrategia a nivel de proyectos? Tener proyectos financiados, generar patentes, aplicaciones en la industria, son algunos de los comentarios que ustedes nos pudieron compartir. ¿Qué resultados se espera de la estrategia a nivel de vinculación? Tener más empresas vinculadas, tecnología transferida, transversalidad también, interés de la comunidad, proyectos en comunidad. ¿Qué resultados se espera de la estrategia a nivel de programas? Fácil ejecución de recursos, pertinencia, necesidad y aprovechamiento de recursos. Con respecto a qué resultados se espera de la estrategia a nivel de financiamiento, necesitamos proyectos acelerados, fácil ejecución, flexibilidad, razonable, proyectos transferidos, proyectos incubados, algunos de sus comentarios, ¿no? Y hay unas dos últimas preguntas que tenían que ver con los retos que ustedes piensan que existen en la implementación de programas de vinculación y la cátedra de emprendimiento y innovación en su institución. Y aquí están algunos, ganancias de recursos, continuidad, transferencia de conocimientos. Luego hicimos una matriz de impacto de recursos para ver cuáles retos, creen ustedes, que son los más importantes que se deberían llevar a cabo, ¿no? Que se deberían intentar resolver. Estamos, primero está la validación en el mercado como reto. Luego tenemos el financiamiento para proyectos de dimensión. El emprendimiento es una preocupación importante. El emprendimiento como una política transversal dentro de las instituciones también se nombró. Y luego tenemos la motivación para el emprendimiento, la generación de ideas y la continuidad de programas de innovación y emprendimiento, ¿no? El día de hoy, igual que ayer, estuvo súper interesante, seguramente me voy a quedar corto en estos resúmenes. La primera parte que tuvimos es la participación de Nicola, Nicola May nos habló de la importancia del cliente y la visión del proyecto y que es necesario tener en cuenta siempre el mercado, ¿no? Incluso en algún momento se habló de que esto para Nicola fue aprender equivocándose, ¿no? La importancia de iniciar antes de empezar, porque antes de empezar todo parece imposible, ¿no? No es que sea fácil, decía Nicola May, pero no es tan difícil una vez que se inicie, ¿no? Y la segunda parte ya hablamos un poco más de la experiencia italiana y nos mostraba este gráfico que a mí me pareció súper interesante de este casi mapa de viaje para lograr el emprendimiento, ¿no? Cómo pasar de unos resultados de investigación académica a proyectos reales en la vida, ¿no? Hablamos sobre el incubador universitario más allá de lo académico, que no sea una, voy a decir, a riesgo de no encontrar un mejor término, que no sea una burbuja que está solamente dentro de la academia, sino que además está en capacidad de ofrecer servicios externos, ¿no? En la experiencia de Luisa también nos contaba que el proceso tiene varios hitos y uno de los primeros hitos se basa en tener muchos proyectos para poder tener proyectos de calidad, ¿no? Algunas herramientas que utilizan con el Business Model Canvas es interesante que se repita tanto por Luisa como la gamificación o el teatro. Y esta última parte me pareció bastante, bastante, bastante importante porque crearía que incluso aquí hay una diferencia entre lo que vimos ayer con Ronda, ¿no? Que el emprendimiento no es necesariamente hacer empresas, sino ser activo, ser capaz de trabajar con los otros y solucionar problemas. Y cómo el emprendimiento necesita una red de apoyo, no puede estar basado en un grupo pequeño o inclusive en una sola persona, ¿no? Bueno, algunas de las preguntas que hicimos hoy día, ¿qué puedo hacer en corto plazo? La institución, la idea es tener casi una especie de compromiso de regresar luego de este pequeño encuentro, regresar a las aulas en línea, a nuestros puestos de trabajo y ver qué podemos hacer ya, ¿no? Algunas ideas también ya se pusieron en el chat, se pusieron en el muro, pero en el corto plazo se nombraba innovar, cambiar, inversión en laboratorios, proyectos de titulación, crear spin-off, ¿no? En el largo plazo, generar empatía con empresas, vincular estudiantes a proyectos, generar sostenibilidad financiera, ¿no? Y esto está, me voy a mover un poquito, voy a decir, para moverme. Perdón. Bueno, esas son solamente algunas de sus ideas que compartieron en el muro, hay muchas más en realidad, le daremos seguimiento y nos pondremos en contacto con ustedes, ¿no? Eso, de mi parte, que les agradezco un montón, ha sido para mí, me ha sido una jornada, sobre todo creo que motivadora, ¿no? Me quedo con ganas de ya hacer cosas, estoy probablemente en la misma línea del Miguel, que ya es necesario ponerse a hacer algo para hacer del emprendimiento y de innovación algo real, más allá de solo las palabras, ¿no? No sé, Javier, si quieres cerrar ya, si hay preguntas, comentarios. No, muchas gracias, Galo, únicamente, sabéis si es que hay alguna pregunta adicional, como parte del encuentro ya, que nos puedan escribir por el chat, o si es que desean también abrir su micrófono, caso contrario, para darle paso a Luis Garate para que pueda cerrar el evento. Gracias. Muy buenos días con todos, nada, de mi parte, primeramente a nombre de Cedia y en especial de la coordinación de innovación y transparencia tecnológica, queríamos manifestar nuestro, primero nuestra alegría, nuestra emoción, nuestro entusiasmo por cómo se ha llevado a cabo el evento, y también agradecer de manera especial a nuestros expositores, a Donda, a Luisa, a Galo, que es ya prácticamente parte del equipo de Cedia, que siempre nos está acompañando en todas estas iniciativas. Sin más, igual reiterarles el compromiso que tenemos como institución, como representantes de la academia, de continuar con este tipo de iniciativas, y sobre todo de este al ser ya una segunda edición de este encuentro, basado en el análisis y en la información recolectada en la primera edición, dar un siguiente paso, ¿no? Tomo la palabra de la mayoría de asistentes de Galo, que tenemos que trabajar, tenemos que juntarnos, entonces, de manera, de manera, lo más pronto posible nos contactaremos con cada uno de ustedes para ir formando en forma colaborativa nuevos proyectos y una especie de red de personas involucradas en emprendimiento e innovación. Muchísimas gracias por su asistencia, esperamos que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes, y seguiremos trabajando y pronto escucharán de nosotros con más de este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.